¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así, esto, ok, y aquí acaba la puta mina de mierda ¡Ay! Me cago en las calaveras de mierda Yo vengo de arriba, ¿no? Supongo Bueno, aquí hay mucho iron Así que me quedo aquí ¡Ay! Me cago en la puta Estoy muy estresado del capítulo anterior Porque me cago en la puta ¡Cómo tantos putos mausen! ¡Ay! Déjenme le quito el pacífico, ¿va? Eso era nada más para sí Lo siento ¿Y de dónde vengo? ¿De dónde putas vengo? Vengo de arriba Así que vamos a hacer una super escalera Super high definition A huevo Pinche escalera de los mayas Diseñada por los mayas High definition Yo no soy super pro ¿Pero qué dices? Me cago en la puta Supongo que ese día, ¿no? Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, aquí ya llegamos A fuego Ay, ok Necesito una cama Ahorita vamos en la búsqueda de una cama Le vamos a poner esto Esto Agarramos la mitad Así Agarramos la mitad Así Hacemos esto Ahí está Bueno, vamos a poner otro pinche Mierda de estas Aquí Y quemamos esto La pólvora Para algo nos ha de servir Luego Bajamos la pólvora Esto Agarramos esto La mitad Esto 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 Y esto Me cago en la puta Vamos Iron Dame iron Dame iron Necesitaba 4 de iron Bueno Bueno, vamos Vamos a buscar Ovejas Vamos a ponerle Como se pone un puto punto Aquí Vamos a poner Casa Vamos a quitarle este color marica Este color marica Y le ponemos este super color Definition Así Ya se puse el punto Bueno, vamos a Vamos a buscar ovejas En la búsqueda de ovejas asesinas Vamos, vamos rápido Corre, corre negro Vamos a matar esas ovejas Madafagas Fuck you Fuck you Oh, oh, oh si Puta Puta Toma negra Muérete ¿Pero qué dices? Me bajan Toma negra Tú también muere Tú también negra Andate a cagar negra Bueno, supongo que Con esas Bueno, vamos a matar uno Toma negra Vamos a buscar Ah, aquí está Aquí está Aquí yo quiero hacer mi casa Aquí en la pradera Pollos Pollos de mierda Muérete pendejo ¿Qué dices? Muérete gilipollas Exceso de huevos Exceso de huevos Miren qué bonito Soy ¿Cómo se llama la niña que? De una caricatura Que saltaba y danzaba Y decía Abuelito Oh, ahí hay ovejas Ya las vi ¿Pero qué me estás contando? Necesito tres ovejas Y nada más Creo que dos Y se me petó el Minecraft Otra vez Creo, no No se me ha petado Ok Tres ovejas Gracias por su cooperación Negras Adiós Chingas Madre putas ¿Quieres tú? Vas tú Anda puta Ándate a cagar Fuck you Fuck you Fuck you ¿Cuántos tengo? Dos Me falta uno ¿Dónde está la otra perra? ¿Dónde está la otra peja? Oveja de mierda Oveja de mierda ¿Pero qué dices? Había tres No te escondas, negra No te escondas De todos vas a morir, negra Ok ¿Qué dices? Ok Bueno, supongo que ya hay que irnos Ya que Hemos recolectado comida 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 Eh Ya Ya tenemos lo que buscábamos Así que vamos a nuestra casa Que dice ahí Casa Así ahí ya está nuestra casa Y vamos a comer un bistec Un guarache de bistec Eh Bueno Acabo de desayunar Me comí unas lindas quesadillas Así bien Yo me comí Cin cuatro Cuatro quesadillas ¿No? Sí, cuatro quesadillas Ah no, tres quesadillas Lo siento Eh bueno Vamos, vamos, vamos Vamos a la Eh mira Esta zona es media Perfecta Por eso es la casa No, que la que tengo ahí Es una reverenda Shit Headshot Ven, negra Ven, negra No te vayas, negra Headshot Ah no Head ¿Cómo se dice? Espaldazo Bueno Headshot Así no Bueno Ya llegamos a nuestra super casa Así ya Ya que Vamos Aquí Madera Necesito puta madera Sacamos madera Tablones y abeto Vámonos así Y así Tenemos nuestra super cama Bueno No sé cuánto tiempo Va en el vídeo Así que Hay que hacer Algunas mamaditas más Yo quiero la cama Ahí negro La cama se quema Se queda ahí negro Supongo que Hay que ir a recolectar Más mamadas No, más ores Bueno Espera Ahí quédate Ahorita vengo Vamos a Tirar dos huevos Aquí esto Agarramos esto Y esto Y lo quemamos Agarramos esto Que lo quito esto de ahí Y esto ahí Así, 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 así Y así No, esto también la mitad Y esto aquí Ok, bueno Vamos por la aventura De buscar más ores Ores, ores, ores O sea A la mierda A las escaleras Yo soy Chuck Norris Bueno, aquí abajo Hay otra capa más Bueno, vámonos así Allá que no he ido Super salto Bueno, vamos 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 Aquí ¿Dónde? ¿Dónde hay más ores? ¿Dónde? Ahí arriba hay ores No las alcanzo Ahora ¿Qué tengo que hacer Para agarrar esos ores? Soy Dora la exploradora Pues cortar más Me voy por allá Y me subo Y hago una escalera O corto piedra Y la Y la Y me subo No Pues tengo que hacer la escalera Porque soy una pendeja Eso es lo que me cagaba Dora la exploradora Porque decían Tenemos que pasar Sobre el volcán ¿No es mejor que lo rodees? Pendeja Fuck, men Yo tengo un puto Así De yabu Con las No sé, no sé Con la Dora la exploradora Me la jalaba Cada vez que la veía Dora Oh, sí, Dora Yeah, Dora Así La jalaba No, no es cierto Ahorita han de pensar Qué sucio eres, monster Y les voy a decir Sí, sí, lo sé Pero Así me quieren Así siguen viendo el video Si lo están viendo Si no, nada más lo van a ver dos personas Si va a ser yo y otro pendejo No sé Se me han acabado las velas otra vez Aquí tengo dos Que es Necesariamente aquí Tengo esta Vamos a que No Sí, así ¿Ustedes qué saben? Y iba a poner eso No me equivoqué Monster nunca se equivoca Qué pendeja Sí, pendeja Ya estoy puto harto de ti Y de tus putas amigas Que me están Cagando el puto palo siempre Ah Ya Espera, espera, espera Soy amigo de los animales Los amo Los quiero mucho Vamos a campear Vamos a campear Fuck you Fuck you A la mierda Espera Gilipollas A campear Eso Campero everywhere Campero everywhere Bueno Aquí había Carbón Sí No carbón What the fuck Aquí hay Mena Se les dice a los de España ¿No? Los de España dicen Mena Pero aquí decimos Hierro Hierro tío Hierro Bueno Ahí hay más hierro Y ahí hay más hierro Eso bueno En el siguiente capítulo Supongo que nos iremos de aquí Aunque tengo una super mina High definition Pero Mierda Bueno Vamos Vamos Tíos Vamos 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 Que no sé Por dónde es la entrada Pero Si te pierdes Son las minas ¿No? Bueno Bueno Aquí agarramos más Hierro Or Ore ¿Qué pedo? What the fuck Me cago en la puta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?